¿Saben de ahí? ¡Mira abajo! ¡Abajo! ¡Mira mejor! ¡Mira abajo! Dos hermanas de 15 y 5 años de edad cayeron a un barranco de 6 metros de profundidad y resultaron heridas. El hecho sucedió al promediar las 7 de la noche del martes pasado por el pasaje 28 de julio que une el Girón-Tulumayo y Circunvalación, sector Tarapotillo. Las menores cruzaban una construcción por donde pasan las tuberías de agua y desagüe, las mismas que son utilizadas como puente por grandes y chicos. La más pequeña resultó con un corte en la cabeza, donde le tuvieron que realizar 5 puntos, mientras la adolescente quedó con múltiples golpes en el cuerpo. Alejandra Aguanari Ramírez, madre de las niñas, pidió que construyan un puente colgante seguro para evitar este tipo de hechos que podría ocasionar la muerte de alguna persona. Yo les sugeriría a las autoridades que tomen en cuenta ese puente colgante, que creo que peligran los niños, por esa parte, por lo que pasan, a veces por ir a por novia a dar la vuelta, pero lo que yo no pido es que le haguen un puente colgante, porque varias personas ya pasan por ese puente colgante y pueden llegar hasta la muerte. Yo doy gracias al Señor que no he pasado mayores con mi niña, y creo que, bueno, yo ahorita no puedo salir ni a trabajar, tengo que cuidar a mis niñas, si me pudieran hacer un apoyo. A raíz de su caída, ¿qué es lo que tienen? Su cráneo de mi niña está roto y tiene una fractura, tiene como 5 puntos, aparte tiene una fractura en el cráneo. Y mi doctora me decía que debo esperar pasar 3 días si tiene alguna convulsión, se le acción a su cabeza, quiero que me apoye en el tema de víveres. ¿Y de tu otra hija? Por mi alondita y para poder sacar de la droga, porque le pueden ser particular, porque no le pueden atender más allá, si no pasa 3 días recién el tema de su cabeza. Sin las autoridades, le pidiera también que sugiriera que hicieran ese puente colgante de una vez, porque creo que muchas personas pueden peligrar morir en ese puente. La madre de familia aseguró que le dijeron que su niña de 5 años resultó con una fractura en el cráneo y que estuviera atenta a alguna reacción. Indicó que necesitaba dinero para llevarles a un médico particular. Es que el doctor me dijo que no es necesario. No es grave. Bueno, porque ya mi economía no me va a hacer, ¿sí? Yo le dije al doctor, no, tienes que esperar 3 días para que recién le puedan, como dice, ver si tiene convulsión, pero sí tiene una fractura en la parte del cráneo. Y le dije al doctor que le hagan su rabia y sé que me dijo, no, no señora, puede llegar, tenía hasta cáncer. Y me dijo, cáncer, más adelante, cuando sea más adulto. Y ahora mi niña está hecha en la cama. ¿De cuántos años son tus hijos? Mi niña tiene 15 y la menorcita tiene 5 años. ¿Y desde qué hora está así, durmiendo? Desde temprano, está durmiendo. No, no levanta así nomás. ¿No tiene algún dolor de repente? Sí, le duele la cabeza bastante, el cuerpo le duele bastante. ¿Qué es lo que necesito ahorita, señora? Me pongo a medicamentos para su permanencia. ¿Y te hace examen? Ajá, para que la gente pueda hacer su examen de comida. ¿A qué número te puede llamar? El 9, 26, 20, 89 y 97. ¿Cuál es la dirección? El 9, 26, 20, 8, 9, 9, 7. Esta construcción fue levantada hace muchos años y cruza un barranco, la misma que es utilizada por los vecinos con normalidad. Sin embargo, constituye un verdadero peligro.